Crypto Frienza, este es su canal Crypto Crazy World, en esta nueva entrega voy a completar la información que hice en el video anterior acerca de Pionex, he estado indagando un poco más acerca de este exchange que realmente me tiene gratamente sorprendido, quiero empezar con una parte legal que me llamó poderosamente la atención y quiero mostrarles a ustedes, antes quiero decirles que esta información la encontré aquí en support y en tutorial, entran ustedes en la sección de blog y aquí encuentran toda la información acerca de los 12 bots que tenemos disponibles dentro de este exchange, del único que puedo hablar por el momento porque es el único que he probado es el Crypto Trading Bot y ya paso a contarles un poco más de cómo ha sido el desempeño en estos apenas día y medio que llego usando el bot, pero antes de eso quiero contarles que estuve revisando en el Financial Crimes Informants Network y encontré el registro de Pionex, ustedes aquí lo pueden ver ya lo había descargado pero quiero mostrárselos acá en vivo es el primer exchange que tiene un tipo de registro como este, esto me dio mucha tranquilidad con este número ustedes consultan, ustedes consultan consultan el status, miren aquí ustedes llegan y lo pegan y pueden consultar en vivo que si es una compañía registrada que tiene este registro, valga la redundancia y que es la primera compañía o el primer exchange que tiene este sello esto me dio bastante tranquilidad, por eso esta mañana realicé una nueva inversión para mostrarles cómo hacer otro bot entonces para ello también les recuerdo que el canal de YouTube está genial tienen toda la información ahí colgada, ya hay 2040 suscriptores están las listas de video, los principales videos aquí está el Grid Trading Bot que es el que estoy usando en este momento entonces el proceso como les decía en el video anterior simplemente es empezar a fundear la cuenta para empezar a fundearla simplemente luego de que ustedes creen su cuenta los que no han creado su cuenta y están interesados en la caja de comentarios les dejo el enlace de referidos recuerden que de esta manera apoyan al canal y si podemos seguir creando contenido de valor con este tipo de registros una vez que ustedes crean la cuenta realizan el proceso de KIC ya pueden hacer su primer depósito cuando quieran hacer su primer depósito establecen el medio o la cripto con la que quieren fondear su exchange yo les recomiendo Tether y lo ponen en la blockchain de Trunk perdón, que es la TRC20 para que les salga bastante económico o en la Echo Chain de Wobi o la Binance Smart Chain de Binance realmente EconOVNI son las más económicas ERC20 pues es la más costosa de las 5 entonces ustedes colocan la blockchain con la que quieren trabajar y automáticamente les cambian la address la copian y ya, fondean entonces yo acabo de hacer esta mañana hace muy poco, hace una hora y media exactamente fondeé la cuenta para crear un nuevo bot entonces ya aquí les explico cómo es el proceso lo primero es entrar aquí en el mercado y ver los pares con los que ustedes quieran trabajar en mi caso yo traigo Ethereum y quiero acumular Ethereum entonces lo que hice fue poner el filtro del cambio que ha tenido en las últimas 24 horas todos estos pares con los que ya trabaja la plataforma lo segundo que yo ubico es un par de una cripto que sea conocida y que tenga un buen precio o el precio, el menor precio posible como Algorand, como Atom como Small Love Potion ADA ¿por qué? para poder tener el mayor número de tokens con la inversión que traigo traigo una inversión de 276 dólares aproximadamente en Ethereum entonces lo que hice fue mirar cuál par quería y decidí irme por Chilink contra Ethereum que tiene un excelente desempeño entonces aquí lo coloqué aquí uno puede ver el detalle del bot en las grillas, el porcentaje, el profit que ha alcanzado esto apenas tiene una hora y media no, menos de una hora corriendo este es el par de ADA contra Tether que ya lleva un día y medio ya ha generado 7 dólares con 40 centavos en sólo un día con 117 dólares fue la inversión inicial aquí 0.0866 Ethereum y entonces ya uno puede ver la información completa en esta columna de la derecha estas son todas las órdenes colocadas abiertas en el momento esta es la grilla con la que se crea el bot estas son las transacciones que ya ha realizado son 92 en total en apenas un día y medio eso es bastante y los parámetros con los que fue creado el bot y cuando ya uno quiera liberar el profit y sumarlo a capital para hacer interés compuesto simplemente con darle clic aquí en release profit se puede hacer ese proceso y de esta manera estaríamos haciendo interés compuesto la idea es que quiero dejarlo corriendo 30 días para poder tener como una métrica por lo menos mínima para mí una métrica mínima serían 3 meses el ideal pero digamos que como estamos empezando por lo menos poder mirar y hacer un balance de 30 días para ver cómo se está comportando la razón por la que adicioné capital es porque encontré la certificación y el registro en esta institución eso me da mayor tranquilidad y me suscribí a algunos canales de trading y de en telegram y en twitter donde he escuchado muy buenos comentarios acerca de pionex leí también el artículo en bloomberg aquí ustedes lo pueden ver los comentarios que han hecho en bitcoin.com y mi próximo video lo voy a tratar de enfocar en arbitraje que para mí sigue siendo un rubro que se puede explotar mucho y que en la tendencia bajista se complicó y no era viable económicamente pero que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención tienen 787 días en operación entonces no es un aparecido no acaban de salir al mercado y yo los invito a que se documenten se informen estuve revisando el grupo técnico que hay detrás del equipo técnico estos son algunas entrevistas y y revisiones de gente que ya lo está usando por eso les digo que la comunidad tienen comentarios muy positivos entonces eso eso es una buena señal recuerden que esta información no es recomendación de inversión ni ni una sugerencia de inversión cada uno de ustedes la invitación es a que hagan sus propias investigaciones y que tomen sus decisiones basados solo en sus propios estudios y sus propios análisis el objetivo principal de este canal es compartirles información de valor basado en mi propia experiencia y en mi propio ensayo y error así como les he compartido las cosas buenas también les he compartido las cosas malas ustedes pueden ver en mi canal la experiencia de estafa que tuve con con pancakes swap el robo tengan mucho cuidado que meta más es una billetera muy insegura que ya ha sido hackeada varias veces les sugiero utilizar la mad wallet en mi canal van a encontrar un video acerca de la mad wallet es una billetera bastante segura y ha comprobado y ha probado ser una billetera creada para la seguridad y por la seguridad entonces se la sugiero y se la recomiendo para que la la revisen y si su análisis y su revisión les les arroja que es una billetera para confiar lo hagan aquí en el blog encuentran toda la información del grid trading bot que es el que estoy usando es el con el que decidí arrancar porque tiene está construido con inteligencia artificial de hecho la forma es de elegirlo entonces como les decía yo lo que hice fue establecer el par para Ethereum que fue Shilink pero digamos que ustedes quieren montarlo con ADA ADA contra Ethereum que no está nada mal una vez que ya ven el par ven el libro de órdenes revisan la gráfica de velas japonesas de TradingView eligen eligen hacerlo en automático y no manual porque aquí lo podrían hacer automático eh perdón manual yo elige elegí utilizar el bot de inteligencia artificial de grid trading y aquí ustedes establecen el monto mínimo con el que quieren arrancar aquí les dice automáticamente el bot que deben tener 0.152526 Ethereum para poder utilizar este bot y ponerlo a trabajar y simplemente le dan crear y ya automáticamente aquí les va a aparecer entonces ustedes pueden ver aquí el detalle del bot como ya lo hicimos hace un momento pueden ver toda la información y mi objetivo es empezar a revisar cada uno de estos bots para analizar sus pros sus contras y ver su funcionalidad y de esta manera pues seguir construyendo un conocimiento importante sobre una alternativa a los múltiples bots que hay en el mercado algunos de pago otros costosos otros que no funcionan otros que solo funcionan en tendencias alcistas pero las bajistas son fatales entonces lo que me parece interesante de PionX es que es un exchange que tiene 12 bots internos gratuitos para utilizarlos dentro de mi propio exchange entonces no tengo que tener un exchange y aparte un bot y pagar licencias de uso por esos bots eso es lo que más me pareció interesante y aún cuando confirmé esta información del registro del Financial Crimes Informations Network pues ya me dio más tranquilidad para hacer una nueva inversión al final de este mes pienso hacer otro aporte y seguir probando los bots aquí pueden ver el el artículo del que habla en Bloomberg sobre PionX para que lo revisen está el enlace este enlace se los dejo en la caja de comentarios para que lo puedan ver y las sugerencias revisen profundamente el el tutorial el blog ahí está toda la información también les dejo el enlace en la caja de comentarios para que lo revisen esto es todo por este video recuerden suscribirse darle like si les parece un contenido de valor y compartirlo con todos sus conocidos amigos inversionistas para que la comunidad siga creciendo y podamos seguir llevándole conocimiento y hacer una transferencia de conocimiento a más gente y que la comunidad así siga creciendo recuerden que un inversor preparado cualificado ya no es una presa fácil para el sistema bancario tradicional que sigue esclavizando al pueblo que no toma tiempo para capacitarse educarse financieramente ese es el propósito de este canal que cada uno de nosotros tengamos claro que si nos informamos y nos capacitamos podemos ser nuestros propios bancos y no darle ese poder a la banca corrupta que quiere usarnos y seguir esclavizándonos a través de estos medios un abrazo para todos y un feliz día y un feliz día y un feliz día no